Rey de espadas Pero te veo fuerte al Rey de espadas Nunca se le ha visto mal Rey de espadas te escuché Atento a tu respuesta y no pude entender Me dices que esto hay que arreglar Hay solo una manera, veo tu espada brillar Te ves tan grande en tu caballo Y siento lo que a mí vendrá Ya no te detendrás Arrasas con gran fuerza Al Rey de espadas No verás echarse atrás No verás echarse atrás No verás echarse atrás No verás echarse atrás Rey de espadas lucharé, sabiendo que a mi muerte con fuerza buscaré Mi espada ya se resbaló, te miro a los ojos, hoy me entrego a la voluntad del sol Siempre he querido entenderte pero ya no lo logré, quizás me equivoqué Te pregunto de nuevo al Rey de espadas, nunca lo verás Explica más de una vez 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 Gracias.